Muy buenas a todos chicos y bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez les voy a estar hablando de los mejores teclados del 2020 como digo casi siempre en todos mis vídeos hay varias cosas que debemos tomar en cuenta antes de comprar un teclado o incluso cualquier periférico que vayamos a utilizar en nuestro setup, en este caso una gran mayoría de todos estos teclados están orientados o bien funcionan al 100% para lo que es el sector del gaming, sin embargo hay muchas personas que como es mi caso no solo no solo jugamos o sea hay que saber esto no solo se juega por ejemplo la gente que hace en youtube no solo juegan también editan y ese tipo de cosas entonces trabajamos como tal en producciones audiovisuales y demás así que por esto he tomado este top más allá de simplemente hacer esto y hay varios teclados con varias temáticas así que si eres programador, diseñas, haces vídeo para youtube posiblemente haya más que un teclado para ti en este vídeo así que empecemos TecnoWare Phantom 87, bien en este caso empezamos hablando de su iluminación RGB, es bueno decir que este teclado ronda los 45 dólares en Amazon por lo que por favor no esperen que haga magia ni nada por el estilo, en cuanto a lo que le comentaba anteriormente cuenta con 18 formas de configuración para la iluminación RGB, sin embargo también nos deja crear iluminaciones customizadas lo cual está bastante bien o mejor dicho personalizadas, son como únicas para nosotros lo cual sinceramente está muy muy bien teniendo en cuenta que es un teclado que vamos a ver cuesta 45 dólares por otro lado contamos con interruptores OTEMU, en este caso tenemos la posibilidad de conseguir el mismo teclado en OTEMU Blue, Red y Brown lo cual está muy muy bien Sinceramente espectacular, contamos con cap ABS de doble disparo, con esto quiero decir que la construcción del teclado es muy buena y cuenta con una tasa de refresco de 1000 Hz lo cual está también muy bien, esto prácticamente es la rapidez del teclado por decirlo de alguna manera En el siguiente puesto tenemos el SteelSeries Apex M750, hay que decir que estamos hablando de uno de los mejores teclados que puedes comprar hablamos de sus características y bueno, estamos hablando de un teclado construido en aliación de aluminio, es Full Anti-Ghosting y cuenta con 104 teclas, lo que nos dice que es un teclado Full, completo, contamos con un RB muy potente y con la posibilidad de personalización es un teclado con interruptores un poco difícil de definir ya que hablamos de unos widgets que fabricaron para SteelSeries es decir, en este caso como tal se llaman SteelSeries QX2, cada tecla tiene una garantía de un uso de 50 millones de pulsaciones su diseño es en mi opinión genial y bueno, SteelSeries tiene muy buen software de manejo para todas sus configuraciones y ese tipo de cosas así que sinceramente creo que es un teclado que está muy muy bien Happy Hacking Professional 2, en este caso incluye un teclado con acabados minimalista y bueno, bien, que fuera para productividad y ese tipo de cosas contamos con unos switches japoneses, esto es algo muy top y hay que decir que este teclado es bastante bastante top es muy muy top y muy muy caro también es un teclado pequeño, compacto, minimalista y con algunas prestaciones que realmente son muy buenas pero vamos a ver, son simplemente como que muy satisfactorias este teclado cuenta con una tecnología por ejemplo llamada HHKB Pros 2 esto hace que las teclas sean como más suaves al ser presionadas estas teclas están construidas de una forma electromecánica por lo que eliminan como tal el rebote y ofrecen un tiempo de reacción muy mínimo por otro lado, el sonido que ofrecen es muy cómodo y agradable este teclado sin duda es una de las mejores compras que puedes hacer ya que es bastante ergonómico, sin embargo el único punto que yo le puedo decir que tiene en contra y es como tal, para mí es muy caro, creo que es muy caro lo estuve viendo y anda por alrededor de unos 300 dólares lo que realmente para mí me parece caro por simplemente un teclado puedes comprar mucho más cosas pero bueno, te dedicas a la programación, este tipo de cosas creo que es un teclado que vamos, está en el top Corsair K95 RGB Platinum en este caso hablamos de un teclado ergonómico con acabados muy premium y una calidad de construcción increíble este teclado cuenta con switches mecánicos MX Brown tiene muy buena iluminación RGB y contamos con anti-ghosting en todas las teclas contamos con 6 teclas macros dedicadas el cable tiene muy buena construcción para ser más exactos es fibra trenzado lo que le da un aspecto un tanto robusto y bueno, realmente lo es Corsair tiene muy buen software para controlar el teclado bueno, al 100% a la hora de configurarlo es simplemente bastante fácil algo que muchas personas me estuvieron pidiendo en los tops de teclados como tal es que hicieron un teclado que tuviera disponibilidad en español distribución en español entonces este lo tiene así que es un punto muy a favor puedes pedirlo sin o con la ñ por lo cual, vamos, eso está muy muy bien vuelvo a recalcar que el diseño es increíble y ya, vamos por el último de la lista, joder Das Keyboard 5Q o 5Q yo creo que 5Q se dice más, más cool al decir algo de este teclado hablamos de lo más top para mi gusto empezamos hablando de la altura como tal antes de nada un poquito de historia a lo largo del tiempo los teclados mecánicos fueron haciendo como esta cultura de normalizar el hecho de ser como muy altos y sinceramente aunque ustedes no lo crean a la hora de jugar si tuviéramos teclados que no fueran tan alto que pudiéramos echar más horas de juego cansándonos menos y esto lo toma muy en cuenta este teclado este teclado tiene un perfil bajo pero no deja de ser nada elegante de hecho en mi gusto es lo más cómodo y ergonómico que he visto su construcción es realmente buena para no ir muy lejos esa rueda que viene en el teclado es una tecnología llamada 5Q es una rueda que nos permite ajustar cosas como bien puede ser la densidad de la luz y infinitas cosas mediante software en este caso contamos con cherry ms como switches sinceramente increíbles a mi gusto sin embargo se dice que este teclado lleva interruptores gamma silus sé que es un poco raro de decir pero son unos interruptores fabricados por Omron pero exclusivamente para este keyboard para el dash keyboard 5Q lo que quiere decir que realmente se siente como si fueran un cherry mx brown pero no lo son están modificados y le permite ganar un 1.5 milímetros de velocidad con esto quiero decir que prácticamente se sienten táctil con simplemente tocar la tecla con muy poca cosa ya como que la tocaste súper rápido todos los teclados tienen prestaciones que realmente no menciono aquí hay que decirlo no estoy mencionando todo lo que tienen todos los teclados porque simplemente hay teclados que tienen muchísimas cosas así que yo te recomiendo que elijas uno de la lista y bueno simplemente digas quiero ver esto y vas y buscas una review aparte aparte también hay que decir que todo lo que digo en este top es prácticamente basado en características y especificaciones así que chicos les recomiendo que se suscriban y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!